gracias maría mariela garcía por estarme mirando gracias según dice según ganas mucho dinero y tienes una cortina que le faltan partes dice alfredo olarde a poco tengo que poner la cortina como tú quieras a caray eso le molesta que no ponga una cortina buena yo no sabía que porque tienes dinero tienes que hacer una cortina buena a fuerzas yo no sabía eso vete a bailar mejor dice luz pérez usted también vayas a bailar que anda haciendo pues aquí hombre eso sí yo les comenté que para qué te atacaban si domínguez pero no las comente entre más comenten más fama les da sabe por qué mal gracias violeta gómez galindo por mirarme es lo que me da gusto que me estás mirando según te caigo mal y aquí estás mira ponte donde tú quieras es lo que le digo yo me voy a bailar ahorita a gusto pues cómo no me la voy a pasar feliz se me entiende a qué le voy a hacer caso a gente que critica y todo no yo ahorita me divierto al máximo la gente hablando de josé torres que josé torres que que esto y que el otro y yo bailando bien a gusto esperando las fechas que vienen ahorita con todo el viernes 27 nos vemos allá en leonardos de la vermo les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo